... ...desgraciadamente hemos visto un grave retroceso... ...en estos últimos años... ...en nivel de calidad de las reparaciones... ...y cada vez nos estamos encontrando... ...con mayores reclamaciones... ...de las reparaciones efectuadas... ...vamos a traducirlo... ...hace unos 5 años... ...nosotros de cada 100 casos... ...menos del 5% había clientes insatisfechos... ...con la reparación, decían que... ...había otros elementos o cosas que no le habían puesto... ...que no estaban de acuerdo... ...y bueno pues podría ser a lo mejor simplemente un tema... ...de que el criterio del perito de la aseguradora... ...y el criterio del taller o de otro perito... ...pues no coincidía... ...la desgracia es que hoy en día cada vez tenemos más casos... ...pero de forma exagerada... ...donde de clara forma, de una forma muy clara... ...no se está aceptando que se reparen piezas... ...ni se sustituyen, ni se valoran... ...porque ni siquiera se autoriza a desmontar esas piezas... ...para verlas... ...lo cual perjudica primero la calidad de la reparación... ...y desgraciadamente va unido además... ...con un tema que les va muy bien a las compañías... ...que es intentar que no haya nexo de causalidad... ...es decir que no puede haber lesiones... ...porque el daño es menor... ...si a mí me dan un golpe... ...la defensa está rota... ...y la traviesa que está detrás de la defensa... ...ha sido dañada... ...el perito viene y solo manda a reparar una defensa... ...pero no habla nada de la traviesa... ...bien... ...la reparación que se ha efectuado... ...es porque lo que el perito de la compañía decide... ...pero eso no quiere decir que la reparación esté bien hecha... ...es decir, la reparación... ...propiamente de reparar la defensa... ...sí de ponerla... ...pero no se ha desmontado el elemento... ...y no se ha llegado a todo el daño ocasionado al vehículo... ...como es la traviesa... ...esto cada vez nos está pasando... ...pero os puedo decir que cada 100 casos... ...que antes puse un ejemplo... ...pues ahora mismo podemos estar hablando de un 20 o 25%... ...esto es una barbaridad... ...y esto es algo que a nosotros nos preocupa... ...que tenemos que poner en conocimiento... ...de todas las víctimas... ...que tienen un accidente que se preocupen... ...que no lleven los vehículos a talleres... ...que no sean de su confianza... ...tiene que ser desconfianza... ...un taller que pelee... ...por los intereses de su cliente... ...que es el que lleva el vehículo... ...y no dejar que sea la compañía la que coja tu coche... ...y que tú no te enteres de lo que está pasando... ...porque está sucediendo... ...malas calidades de reparaciones... ...porque las propias compañías no autorizan... ...un taller... ...no es capaz de luchar... ...por su cliente... ...y cree que el cliente es la aseguradora... ...mal vamos... ...si es cierto también... ...ya me han sacado el fondo de esto... ...que cada vez también nos estamos encontrando... ...más trabas por parte de algunos talleres... ...que entienden que el cliente es la aseguradora... ...que es que la persona que ha depositado su patrimonio... ...es decir, su coche... ...no tiene derecho a acceso a la factura... ...y no entregan esta factura... ...nuestro mensaje es muy claro... ...todo taller que no quiere entregar la factura... ...debe ser denunciado... ...esto es fácil de entender... ...el taller no quiere entregarte una factura... ...porque lo ha pagado la compañía... ...por los motivos que le alegue... ...muy bien... ...es su decisión... ...pero el cliente tiene derecho a acceso a esa factura... ...y debería de denunciarlo... ...y además debería de denunciar también a su compañía... ...porque su compañía debería de decirle... ...qué es lo que autoriza o no autoriza... ...es decir, hacerle llegar... ...la valoración desglosada... ...de todo lo que contiene aquello... ...que es el daño ocasionado... ...porque evidentemente... ...el cliente es el que tiene una víctima... ...y su compañía lo único que hace... ...es una intermediación con un culpable... ...y reclamarle teóricamente los daños... ...todos sabemos que esto no es así... ...por el convenio que tienen entre las aseguradoras... ...pero eso es la teoría... ...es decir, realmente la compañía de seguros... ...lo único que hace es una representación.